Andan diciendo por ahí, que te mantienes en la calle baby Desde que terminamos empezaste a salir Y que tu gente se preocupa por ti Porque eras buena y ya no eres así Así, así Porque eras buena y ya no eres así 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 Porque eras buena y ya no eres así Yo soy fuerte y tuviste lo mal El odio es tu veneno y lo vas a pagar caro por no saber perdonar El orgullo mata y el rencor atrasa Porque no perdonas y vuelves a casa mamá El orgullo mata y el rencor atrasa Porque no perdonas y vuelves a casa mamá Recuerda el tiempo que bien pasamos Y tantos sueños que juntos realizamos Tú me decías que eras mía Y que estarías toda la vida Veo tus fotos Veo tus fotos Y que tu gente se preocupa por ti Y que tu gente se preocupa por ti El orgullo mata y el rencor atrasa Porque no perdonas y vuelves a casa mamá El orgullo mata y el rencor atrasa El orgullo mata y el rencor atrasa Porque no perdonas y vuelves a casa mamá Veo tus fotos Me vuelvo loco Me vuelvo loco El tiempo es corto Y tu no dices na' Veo tus fotos Me vuelvo loco Me vuelvo loco Me vuelvo loco El tiempo es corto Y tu no dices na' Sabes que yo soy bueno Y tu viste lo mal El odio es tu veneno Y lo vas a pagar caro por no saber perdonar El orgullo mata y el rencor atrasa ¿Por qué no perdonas y vuelves a casa, mamá? El orgullo mata y el rinco la traza ¿Por qué no perdonas y vuelves a casa, mamá? Recuerda el tiempo que bien pasamos Y tantos sueños que juntos realizamos Tú me decías que eras mía Y que estarías toda la vida Seguimos rrrrrr ronviendo The business, el negocio es socio Siéntame, el negocio es socio Musti, sky rompiendo el bajo, sky rompiendo el bajo Master Chris, el científico Desde Infinity Music Infinity The business, el negocio ¿Por qué no perdonas y vuelves a la vida? ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal!